En unos momentos presenciaremos cómo este espacio se convierte en el escenario que evoca la danza a la diosa lluvia. Una de las origamistas más importantes del mundo es la responsable de crear aquí dos árboles enormes hechos en papel que son protagonistas de este escenario que cobija artistas, cantantes, bailarines, modelos y las exclusivas propuestas de moda de dos de los más importantes diseñadores de la nueva generación en Latinoamérica. El compromiso profesional de un artista tan versátil como Diana Gamboa se enraiza en un amplio desarrollo de la estética. De esta manera, tanto el diseño como el arte, la moda y la arquitectura coexisten en sus proyectos como piezas de un gran rompecabezas. Su trabajo serio, dedicado y potente sobrepasa siempre las expectativas porque lo que Diana Gamboa nos ofrece es la posibilidad de experimentar un instante plástico sobrecogedor. Implica muchísima disciplina, muchísimo tiempo, paciencia, es aprender a meditar a través del silencio, a través del sonido que te produce el papel. Y la mayor bendición es saber que entablas una comunicación directa entre un material que es súper noble que tú puedes empezar a entender, a reciclar, a transformar de mil formas. Y es increíble cómo de algo que es plano, como una hoja de papel, adquiere volúmenes majestuosos. Lo heredé de mi padre, él se llama Gonzalo Gamboa, es uno de los grandes origamistas en el Japón, tiene 78 años. Él nació en Cali y hace 75 años llegó a una inmigración japonesa al Valle del Cauca y él aprendió con todos estos japoneses. Heredo por mi padre toda esta tradición. Nunca había hecho realmente columnas, es primera vez que hago objetos lumínicos tan grandes, inspirados en todo el concepto que Elías me entregó desde hace nueve meses. Para mí fue un reto realmente, porque es parte del concepto de Fashion Art Show, de todo lo que trabajamos por Mastercard, fue de qué forma podemos tener objetos mágicos y nuevos que nos permitan llenar nuestro espíritu, nuestros ojos, ¿no? Y pues eso fue lo que hice. Su obra se construye en un estado intermedio entre el performance y la arquitectura efímera. Es definitivamente escultórico, pero también se desenvuelve en una escena pictórica. Todo esto está inspirado en algo muy étnico, los indígenas, la naturaleza. Háblame esa conexión de tu arte con la naturaleza. Es muy profunda. Mi contacto con ella es instintiva, es diaria, porque mis hijos tienen demasiado contacto con el campo, con las hierbas. Es más con todo lo que es la naturaleza viva, como son las hierbas, la hierbabuena, como es el romero, ¿no? Todo esto tiene geometría, todo esto es geometría, o sea, pero lo que te digo, es una química orgánica. Sí, pero totalmente como de abuelos. O sea, es totalmente, y siempre funciona además. O sea, es totalmente del alma. No. 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 No.